Bueno, pues muy buenas tardes a todos los el auditorio de este canal Epifanías del Purgatorio le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más reunidos con nuestro hermano Yulen Daniel para darle continuidad a este testimonio tan importante que Dios ha querido revelarnos a nuestras conciencias y que es un llamado. Yulen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a tu auditorio y a ti y a tu señor esposo. Es un gusto, Yulen. Pues, ¿qué te parece? Empezamos con nuestras oraciones y ya para darle continuidad. Claro que sí. Adelante. Te sigo, Gaby. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien, de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Así sea. Así sea. Cuatro esquinas tiene esta casa y cuatro ángeles la custodian. San Miguel, San Gabriel y San Rafael y nuestros ángeles custodios. Que todo lo que aquí se hable, se diga, se escuche, sea para la gloria de Dios y para la protección de todos los que estamos vinculados a este canal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora sí, Julen, adelante. Te escuchamos. La gente, pues, este ha quedado muy interesada en saber, pues, todavía, ¿no? Las experiencias que Dios te dio. Sabemos que, pues, este es como quien dice casi el último testimonio que nos vas a brindar, con el que ya cerraríamos las visiones que el Señor te dio. Pero, sin embargo, a mí me gustaría hacer una invitación a todos los, todo el auditorio, todos los suscriptores de este canal Epifanías del Purgatorio y el Devoto del Purgatorio, con quien estamos vinculados como el primer canal de este apostolado, que Julen Daniel nos ha querido otorgar su testimonio para este canal. Los exhortamos en el nombre de Jesús a todo aquel que quiere conocer el testimonio de Julen, original y completo, pues, que entren al canal, ¿no? Que entren al canal Epifanías del Purgatorio, lo compartan desde aquí, lo vean desde aquí, que para eso está, ¿no? O sea, Julen no anda, este, como médico desempleado buscando otros canales, este, 80 canales para decirlo en todos lados. Yo creo que con este basta porque está completo, es original, está dicho por él y, pues, él también, pues, tiene sus tiempos en su vida personal, ¿no? Tiene su trabajo, su dedicación y todo y, entonces, es el tiempo que nos está dedicando, es precisamente para que quede ya definitivamente aquí grabado y desde aquí lo puedan compartir, o sea, no, no hay que, este, subestimar este canal porque tiene pocos suscriptores, porque a lo mejor no tiene tantos como otros canales, ¿no? Este, no lo subestimemos por eso, la finalidad es la evangelización, la finalidad de salvar almas, la finalidad es que este testimonio llegue a muchísimas personas por medio de este canal, ¿no? Entonces, esa es la invitación, hermanos, que les hacemos a que lo compartan desde aquí y que le demos gracias a Dios que Julen tiene la disponibilidad para, pues, para concluir este testimonio. ¿Cómo ves, Julen? Yo estoy completamente de acuerdo contigo y con tu esposo, Gaby, yo creo que lo que es más importante aquí es santificar a Dios, a la Santísima Trinidad, a Cristo, nuestro Señor y Salvador, porque por la gloria que Él tiene, por lo que Él es, por todo lo que Él hizo, por esta humanidad toliente, es que verdaderamente vivimos y respiramos la libertad que Él, con su sangre preciosa, nos otorgó, si no es por su dolor en la Santa Cruz y definitivamente por los dolores de San José y de la Santísima Virgen y los sufrimientos de muchos santos y mártires, yo creo que mi testimonio no, no sería en este momento el que es, y lo importante, bueno, a mi juicio, independiente, tú sabes que yo no soy muy versado en temas, pues, de tecnología y esto, yo creo que independientemente de cuántas personas sigan o no el canal, lo valioso del tema es que se engrandezca el Señor, que sólo brille su gloria y que la gente conozca más nuestra fe, porque pues yo mismo lo dije, o sea, pues si yo era un católico que fui muy tibio y mira cómo Dios me puso en este camino del purgatorio y aquí estoy dando el testimonio, ¿no? Entonces, mira, yo simplemente apelo a la comprensión de la audiencia en este orden de ideas. Sabes que, acuérdate que los testimonios que he estado compartiendo tuvieron un orden, pero fueron durante diversos lapsos de tiempo. Por ejemplo, entre el testimonio de esta chica del pantano, al de la puerta esta, que no sé hacia qué lugar iba, que probablemente sea el infierno, hubo otras dos visiones intermedias, pero que serían con la que culminaría este testimonio. Pero le pido al auditorio, a ti y a tu esposo, la comprensión de entenderme un poco. Es decir, cuando tú ves cómo la gente de este pantano se ahogaba en ese tipo de lodo o de excremento para tratar de alcanzar ese camino, ves a esta mujer que está caminando a escasos 60 centímetros de ti, y luego ves gente que empieza desde el momento en que mete su primer pie adentro de esa puerta de llamas negras, es un grito de dolor. Pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Que no es una experiencia ni fácil de ver, ni sencilla de digerir, ni grata de ver. O sea, es decir, es duro, al grado tal que cuando yo tuve dos experiencias posteriores, las mismas fueron muy cortas, precisamente por el temor que ya tenía de haber visto las dos previas. Entonces, para llegar a mi última experiencia, que es esta del cerro, yo ya había hecho más oración, yo ya había estudiado más, yo ya, ya definitivamente, pues bueno, me sentía más. Otro testimonio, otra visión, pues bueno, ya tuviera yo más fuerza espiritual, más, pues más valor para poderlo presenciar. Y en este orden de ideas, apelando pues a la comprensión del auditorio, tengo que comentarte que hubo dos vidas que yo sostengo que es muy importante que resaltemos en la experiencia esta sobre el cerro, por lo cual la gente tendrá que seguir esa secuencia para que pueda, de alguna forma, dimensionar la experiencia, ¿sí? Otra cosa, mira, yo no voy a juzgar las vidas que yo vi y le pido a la gente que de la misma manera, tampoco juzgue las vidas que yo les voy a comentar, porque pues solo Dios, solo Dios puede juzgarnos. ¿Quién soy yo para juzgar? Dijo el Papa Francisco y hago mías realmente sus palabras, ¿no? O sea, voy a platicar la experiencia, la gente es libre de decidir, creer o no creer, la gente definitivamente tendrá que formarse su criterio personal y llevarlo esto al marco de su oración personal, ¿no? Entonces, mira, yo te comento, se me olvidó realmente en la última entrevista platicar de estas dos vidas que voy a proceder a contarte ahora. Pero bueno, entiende que este olvido, pues es meramente humano. Tuvo que suceder unos días posteriores a esa entrevista que aquí en el despacho, pues empezó a fallarnos la luz, tocó llamar a un electricista y bueno, pues mientras el electricista llegó, empecé a hacer mis oraciones personales, porque pues corta la luz, no hay internet, no puedes trabajar, no puedes hacer nada. Entonces, haciendo la oración, dije, ¿cómo se me pasó? Contarles esto en el tercer video. Dije, bueno, ni modo, lo voy a hacer si Gaby me contacta y es lo que voy a... Aquí tienes, Gaby, que durante esta visión en el cerro me toca ver ya escasos 10, 12 metros de la cima a un soldado. Obviamente, pues, acá es soldado porque está vestido como soldado, ¿no? Pero él no venía con sus túnicas hechas garras ni venía con la piel demacrada. No, 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 no. Él ya iba de pie y ya estaba a 10, 12 metros de la cima. Sin embargo, su vida, contrario a las otras que te platiqué, yo la empiezo a ver en esa especie de pantalla, pero en su espalda. Es decir, no en su frente, no cuando llegó a los pies de nuestro señor, sino en su espalda. Entonces, él va caminando muy, muy erguido, era alto y va rumbo a la cima. Veo que él estudió medicina, que fue médico militar, que estudió cirugía, que fue un buen cirujano y que él era alemán. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digo, todo esto lo ves en el trayecto en el que él va subiendo hacia la cima y, por supuesto, antes de llegar a los pies de nuestro señor. Entonces, repito, él va caminando y yo empiezo a ver eso. Estudia medicina, cirugía, es médico militar y incluso empiezo yo a ver que él, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, él operaba en hospitales de Berlín y era muy buen cirujano. Entonces, pero aparte de que era muy buen cirujano, tenía un equipo que lo apoyaba, que ya todos se habían hecho muy bien al modo del doctor. Este doctor resulta que era una persona súper simpática, era un tipo muy gracioso, era un bromista de marca. Haz de cuenta que, por ponerte un ejemplo, y esto vale la pena resaltarlo, haz de cuenta que cuando él empezaba a operar a los heridos, obviamente muchos por herida de bala y de otro tipo de cosas, ¿no? Tomaba y le decía, no, hombre, no te preocupes, ahorita te saco estas balas y saliendo de aquí derechito tomar dos cervezas. Entonces, era así, era agradable, ¿no? Entonces, él recuerdo aparte que era muy detallista, no solo con su equipo de asistentes, sino hasta con sus pacientes. Digo, tienes que comprender, y a lo mejor algún historiador aquí podrá soportar o no mi visión. A él le toca tanto la etapa en la cual Alemania empieza a invadir, como la etapa en la cual Alemania empieza ya a ser prácticamente cercado por los aliados y prácticamente se da la toma de Berlín. Entonces, a él le toca durante el, vamos a definirlo así como el proceso de expansión de Alemania a la invasión de Polonia y de algunos países por ahí cercanos, pues, ejercer su trabajo en hospitales de campaña, o sea, no preparados como un hospital ordinario con un quirófano, pues, obviamente, pues, vaya, sanitizado, no sé cuál sea la palabra que usan los médicos o los galenos en este caso, ¿no? Sin embargo, él durante su trabajo y a pesar de que era movilizado de hospitales de campaña a hospitales de Berlín y tal y cual, era detallista, te repito. Entonces, cuando los superiores le ordenaban moverlo, él siempre pedía que lo movieran con su equipo quirúrgico, con su primer oficial, con sus enfermeras, con todo, porque con ellos, pues, ya estaba muy hecho al modo de sacar adelante las cirugías y luego, aparte, era buen cirujano, ¿no? Y resulta que en una ocasión, ya cuando Alemania estaba prácticamente perdiendo la guerra, le llega un soldado herido con dos balazos en la pierna y una en el hombro, pero observa que este soldado tenía un rosario en su mano izquierda, enrollado, y él le llama la atención y le dijo, oiga, pero, ¿por qué trae este rosario? Digo, traes heridas de bala, pero, pues, vas a salir adelante. O sea, como diciéndole, o sea, vas a estar bien, pues. Y este soldado le comenta, le dice, mire, mi mamá me dijo que el camino más seguro a la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, es a través de la Santísima Virgen María. Entonces, este médico recibe esas palabras y se queda así como pensativo, como... Sí, así como que, ah, caray, o sea, como que él no lo había dimensionado, no tenía precisamente una vida muy, pues, muy religiosa, ¿no? Por obvias razones, está en plena guerra, en campañas, este, en fin, ¿no? Y, pero, se le quedó muy claro, eso le quedó a él muy claro, porque en el momento en que él llega a la cima, y acuérdate que había una especie de media loma de dos a tres metros de alto, ve que empieza a bajar la Santísima Virgen. No, 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 en ese momento el hombre se hinca, o sea, él vio a la Virgen y se hincó. Y, en cuanto se hinca, él empieza a subir hincado esa media loma o cerro, medio cerro, pues, media loma. Y, cuando va terminando la media loma, él pone sus manos y casi la frente sobre el piso y empieza a avanzar así, porque, como a él se le quedó muy grabado, que donde, que el mejor camino para llegar a Cristo, pues, era la Virgen. Dijo, aquí está la Virgen, voy a caminar arrastrándome, pues, al que no va a topar es a Jesucristo. Entonces, él va avanzando así, ¿no? Así, con la frente prácticamente pegada al piso. ¿Y qué es lo que lo detiene? Pues, precisamente, que él palpa unos pies, una sandalia, e iba a besarlos. Y, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo se levanta, se levanta, se levanta, y lo empieza a abrazar. Durante el proceso de ese abrazo, él empieza a llorar mucho. Porque resulta que, en ese momento del abrazo, yo sigo viendo su espalda, llega un momento en que ya estaba tan perdida la guerra para Alemania, que del alto mando, reciben la orden de ir al frente, el que sea, mientras pueda caminar, cargar un fusil, si es médico, arquitecto, ingeniero, odontólogo, albañil, lo que sea, se nos va al frente. Punto. Entonces, él iba un tanto arrepentido, porque, cuando dan esa noticia, les dan como una especie de tarde noche libre, porque a la mañana siguiente, era el llamado a las armas. Entonces, él estaba afuera del hospital de campaña, muy triste, estaba empinándose una botellita ahí de, pues me imagino que era alcohol, no sé de qué, y se le acerca una enfermera, y lo ve muy triste al doctor, y empiezan a platicar. Y aquí vale la pena una reflexión, porque la plática tú la escuchas, pero los pensamientos de ellos se ven, que es diferente. Con esto, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, si la gente ha visto o ha leído tiras cómicas, cuando los personajes hablan, pues se ve ese rectángulo donde es que hablan, pero cuando piensa, así como una especie de bolitas, porque el personaje está pensando, pues hace cosas muy similar. El caso es que este médico, este médico y esta enfermera, pues ya se gustaban, ¿sabes? Y en la tristeza, y en el momento de que ellos presentían que el, pues el final estaba muy cerca, ceden a los placeres de la carne. Pero no obstante el tema, el médico le dice, mira, yo te voy a hacer una promesa, pero quiero que entiendas que cumplirla va a ser realmente muy difícil. Le dijo, yo no creo que regrese con Viña, dijo, porque yo no creo que esta guerra sea justa, dijo, y yo realmente voy, pero no voy a disparar una bala, dijo, yo prefiero morir antes que pecar. Obviamente pasa lo odio. Él siente arrepentimiento, es decir, está en los brazos de nuestro señor y sabía que esa falta, ahí estaba, ¿no? Es decir, pues él tuvo una intimidad con una chica que aparte, pues, yo no te puedo hablar que ese acto entre ellos fuera de carácter lujurioso, ni mucho menos. Fue por el contrario, de mucho amor, de mucha entrega, donde saben que sus días ya, o sea, están contados. El caso es que, obviamente yo no vi la escena completa, yo no, no, se te lo digo porque fue obvio, ¿no? Entonces, de cuenta que este, dan el toque de llamado a las armas, él va caminando, porque les tocaba caminar, ya que no había dentro de ese, vamos a decirlo así, hospital de campaña hacia el frente, ya no había puentes, ya no había rutas por la cual pudieran ser realmente trasladados con vehículos, entonces tocaba caminar. Entonces, él iba con su fusil al hombro, al frente. Caminaron, yo creo que unos 10, 12 kilómetros aproximadamente, y ya empieza a escucharse el fuego del frente alemán contra el frente aliado, yo no sé si, qué parte de los aliados estaba del otro lado, del campo de batalla, pero lo que te puedo decir es que este hombre entra a la barraca, brinca pues a la barraca, pero vuelve a salir de la barraca, de frente al campo de batalla, y el fusil, en lugar de tenerlo en el hombro, lo porta así, completamente atravesado, a unos 10, 12 centímetros de su pecho, y los compañeros alemanes empiezan a hacer fuego de protección, y llega un momento en que él con el fusil lo arroja a sus pies, pero con fuerza, entonces se saca de onda tanto el bando alemán como el bando evidentemente enemigo, entonces ambos frentes cesan fuego, y resulta que él cierra los ojos, y como que algún soldado enemigo se le prende el foco, y dice bueno, este hombre lo que quiere, pues es morir con dignidad, y apunta, y dispara, y fue un balazo directito al corazón, contrario a lo que la gente cree por las películas y de tal, el impacto lo hace caer hacia atrás, no de rodillas, no de frente, no hacia adelante, sino hacia atrás, y él en su caída, alcanza a levantar poquito así el dedo, el dedo, la mano izquierda y el dedo así, como diciendo, esto era lo que yo quería, y en ese preciso momento, él seguía abrazado de nuestro señor, pero abrazado en un abrazo profundo, a grado tal que él ya empieza a entrar por el pecho de nuestro señor, y mira como es este hombre simpático, que él mismo, detiene a nuestro señor, y nuestro señor le dice, como que le dice, ¿qué onda, no? Y él le dice, padre mío, señor mío, y Dios mío, ¿me dejas darle un beso a la Santísima Virgen? Bueno, nuestro señor, se bota de la risa, y así como que, o sea, como que le pareció tan espontáneo, tan decir, bueno, yo estoy entrando en el cielo, y en ese momento que nuestro señor lo permite, porque es odio, por la risa, por sus movimientos corporales, ¿no? En que te recuerdo es Chaparrita, el tipo es sierra alto, lo abraza, y le da dos besos, Gaby, dos besos maternales, con cada mejilla, pero son oros besos, Gaby, y en el momento en que yo parpadeo, el hombre ya no estaba, o sea, ya, ya no estaba, bien, yo digo, pues hombre, él entró al cielo, y aparte, pues imagínate, recibir esa, esa bendición, ¿no? de ya desde el momento en que nos tocan los pies de nuestro señor, y los quieres besar, y nuestro señor ya se para para abrazarte, y todavía estás a, ahora sí que a nada, de llegar al cielo, ¿no? y tal, le dices, señor, pues dame, chanza, porque yo quiero que la, dale un beso a la Virgen, pues me pareció un gesto muy simpático, ¿no? Bien, vamos a pasar a una segunda vida, que en esta ocasión, Gaby, tengo que decirte, que yo mismo me, me confundí mucho, durante la visión, esta lamentablemente no, no es tan agradable, ni tan simpática, como es que acabo de narrar, en esta ocasión, ya en la cima, empieza a caminar una media loma, un hombre, bien vestido, muy formal, erguido, pero él empieza a caminar, como, muy orgulloso, porque, pues tiene ahí en la Santísima Virgen, y al fondo, pues sabes, quien está ahí sentado, o sea, es el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores, entonces, él no llega, casi a estar enfrente de nuestro señor, pero faltándole un metro de llegar, cae desmayado el tipo, cae, pero desmayado, y en ese momento, en que él cae desmayado, de nueva cuenta, la Santísima Virgen se inca, y pone la cabeza de esta persona, sobre sus piernas, y de nueva cuenta, empiezo a ver, su vida, pero, cómo es curiosa esta historia, porque esto pasa, pero en Argentina, y lo digo porque el acento, y todo, no hay pausa, o sea, son argentinos, entonces, yo empiezo a ver, una reunión familiar, un señor, ya maduro, con, con, con su esposa, y unos cuatro, cinco hermanos, pero de los cuales yo veo, que ninguno de los que yo estoy viendo, es la persona que está ahí, con su cabeza en las piernas, de la Santísima Virgen, entonces, esto es entre la década, de 1930, a 1950, aproximadamente, por la, por las imágenes, y, y digamos, fechas, llegué a percibir, en, en anuncios, de cuando esta persona, empezaba ya a trabajar, él tendría, por ahí, los 17, los 18 años, básicamente, la persona a la que me refiero, y el papá de ellos, les dice, bueno, hijos, aquí, unos de ustedes, les va a tocar trabajar, y a otros, les va a tocar estudiar, porque su madre y yo, definitivamente, no podemos darles estudio, a todos, entonces, el papá sugiere, hacer una especie, de sorteo, como de insaculación, y de ahí, decidir, pues, qué hermano estudia, y qué hermano trabaja, entonces, se hace tal sorteo, y a él, pues, le toca trabajar, y él lo asume, dice, papá, yo no tengo miedo, trabajo, yo le entro con ganas, al trabajo, y ahí lo mío, entonces, hace cuenta, a los 18, 19 años, por ahí, a trabajar en una panadería, el tipo, a las 4 de la mañana, ya estaba en la panadería, para las que te gustan, 11 de la mañana, se iba a una carpintería, salía por ahí, de las 5, 6 de la tarde, y luego, cuidaba, como el material, de las obras, de construcción, este, y bueno, el caso es que, durante su tiempo, trabajando en la panadería, él conoce a una chica, de la cual se enamora, y se casan, ¿ves? Y resulta que, un matrimonio, muy, muy bonito, de verdad, ese amor de, de película, de cuento de hadas, un matrimonio, el uno para el otro, se querían, se amaban, y ambos, tenían muy en su mente, grabado, que, en esta vida, o bueno, en ese momento, que ya pasaba, por ahí, de 1950, pues el estudio, era lo, lo que más debía, de prevalecer, y tienen un hijo, y resulta que, ese hijo, era, el que estaba, a los pies, de nuestro señor, con su cabeza, en las piernas, de la Santísima Virgen, entonces, este hombre, pues su vida, era trabajo, 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 y trabajo, y bueno, era tanto, lo que ellos, este hombre, trabajaba, que quiero resaltar, que ellos vivían, en una especie, de vecindad, no muy grande, porque, el cuarto, donde ellos vivían, hace cuenta, que tendría, unos, 6, 7 metros, de largo, por unos, 4, 5 centímetros, de ancho, con una puerta, intermedia, y ese, 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 pues era todo, recámara, cocina, casa, habitación, o sea, baño, era todo, ese cuarto, era todo, era una familia, muy bonita, cuando el señor, tenía descanso, agarraba a la esposa, y al niño, y se los llevaba al campo, y nadaban, y bueno, familia, muy bonita, no, y la señora, empieza a dedicar, mucho, pues a que el niño, estudie, que sea buena la escuela, que sea aplicado, etcétera, etcétera, no, entonces, obvio, también llego a ver, momentos, en lo que, hombre, son humanos, este señor, que trabajaba como carpintero, como panadet, como velador, o cuidador de materiales, también se inflamaba, este, cayó en cama, resfriado varias veces, tuvo problemas de gastritis, entonces, ¿qué hacía la esposa? Lavaba ropa ajena, planchaba ropa ajena, yo no sé por qué, estoy seguro que, en aquellos años, ya debe haber, gente eléctrica, obviamente, en Argentina, y más en esa ciudad, si bien no era muy grande, tampoco es que era muy chica, pero yo asumo que la, era tan pobre, que si había luz, probablemente, ellos no tenían el dinero, para costearla, porque yo vi que la señora, a pesar ya de ser una, ya estábamos casi, en la década de los 60, y el niño, en comento, que estaba en los pies, de la virgen, pues ya andaría cerquita, de sus 12 añitos, planchaba, con una plancha, de las que, antes le metías carbón, y sobre todo, tallabas la, la ropa, ¿no? Ella, pues de esa manera, sustituía al esposo, entonces, llega el caso, que este muchacho crece, con el esfuerzo de los papás, entra a la facultad de medicina, le gusta la medicina, y se vuelve, pues un, un chico estudioso, muy bueno en la medicina, y ya, para terminar la carrera, un maestro, ya para esto, era la década de los, 70, por ahí pasado, de los 70, yo calculo, que era el 75, 76, por ahí, un maestro, como que le consigue, o le ofrece, como no sé decirlo, una especialidad, no sé si por beca, o, o, o por qué razón, pero, pero estudia oftalmología, y resulta, que es un gran oftalmólogo, pero cuando él ya estaba estudiando medicina, la mamá fallece, o sea, el padre se queda solo, completamente solo, tristemente, ya era un anciano, que ya no se podía valer por sí mismo, y una noche, estando este pobre anciano, acostado en su cama, entran unos ladrones, calculo yo, que eran unas siete, o por más, porque, pues imagínate, es un cuartito de seis por cuatro, con una puerta que, yo creo que la tumbabas hasta con la mano, y incluso la gente de la vecindad, este hombre lo apreciaba mucho, porque cuando él regresaba de esta obra, que cuidaba, salía, salía con una neca para los niños, que estaban en una especie de pato central, o sea, la vecindad no quería al señor, entonces, esta noche, que oyen los vecinos, que algo está pasando, tratan de defender a este señor, y no lo consiguen, lamentablemente, para cuando los vecinos se juntan, el último ladrón, ya el pobre hombre queda en el suelo, ya no había nada de los pocos muebles que quedaban, le pone un patadón a este hombre, a la altura del riñón derecho, que debió haber sido con una bota de esas, como la que usan los mineros, como punta de acero, porque le dejó la marca, N días, N, o sea, el hombre estuvo con un dolor, para ir a orinar, para moverse, para todo que no imaginas, bueno, la vecindad, pues ya viendo que este pobre hombre, pues ya que le podían quitar, o sea, me explico, este pobre hombre, lo acuestan sobre cartones, cartones, así cartones, ya era un anciano que no se valía por sí mismo, sus necesidades, las hacían esos cartones, la puerta, pues ya la habían derribado los ladrones, entonces, la vecindad se organiza, valga la expresión, se organiza, pero sin ponerse de acuerdo, a ver, por ejemplo, en las mañanas, iban dos señoras, le daban un desayuno, tranquilo, con una especie de té, que usan mucho los argentinos, ¿no? En tipo bolita, el mate, ¿no? El mate. No sé qué contenía esa pieza, así medio circular, con un popote metálico, ¿no? Y resulta que, sí le daban su desayuno al señor, por ahí de, poquito antes de la comida, llegaban cuatro vecinas, que lo desvestían, lo bañaban, con una especie de manguera, le quitaban cartones, y le ponían otros, cosa que no era diaria, porque el señor, sí recuerdo, que en época de invierno, ya lo hacían como que cada dos o tres veces, ¿sabes? Y, por la noche, siempre había un vecino en particular, que antes de llegar a su casa, entraba, al cuartito de este señor, y pues le llevaba una piecita de cena, le llevaba una pieza de pan, le llevaba, pues una taza que contenía, no sé, algún, alguna bebida, no, no, en este caso no creo que fuera ese té, porque el té como que lo servían en un vaso muy particular, y resulta que este hijo de este pobre anciano, ya con unas barbas largas, demacrado, muy flaco, pues se vuelve un médico supremamente exitoso, un oftalmólogo buenísimo, de un día, tiene la brillante idea, de decir, bueno, me está yendo súper bien, yo estoy creciendo, pero no tengo donde guardar, mis medicamentos, mis muestras médicas, mi equipo médico, el tipo se le hace muy fácil contratar a un abogado, para que saquen al papá del cuarto, y dijo, sacan a mi papá, y yo, pues hago las, no sé, las reparaciones necesarias, y, y pues a volar a mi papá, ¿no? El contrato a un abogado, y yo me percato que las personas que ejercen el derecho allá en Argentina, son dados a la investigación previo a tomar el asociado, asunto, o al menos no se percibí, y resulta que el abogado que agarra el asunto, pues, va a la vecindad, está como 15 días, observando, platica con los vecinos, y pues ve las condiciones del anciano, y dice, pues, este pobre hombre, incluso vi el pensamiento del abogado, donde él mismo dijo, híjole, pues, ¿qué será mejor? Que, en lugar de presentar una demanda de desahucio para sacar a este señor, pues, mejor hago un acto administrativo para que el Estado se encargue de este hombre, o definitivamente lo sigo dejando aquí, donde mal que bien la vecindad lo procura, es decir, como que tuvo la duda de decir, ching, o sea, el Estado lo ayudará como lo merece, o está mejor en la vecindad, él plantea una demanda o un acto administrativo, solicita la presencia de un actuario, aquí en México le decimos actuario, no sé en Argentina, pero bueno, un actuario es una persona que hace la función de comunicación entre el órgano jurisdiccional y las partes, creo que en Argentina lo llaman oficial judicial o algo así, el caso es que este abogado dice, bueno, ya sé, le voy a decir al doctor que tal día y tal hora voy a ir con el actuario o el oficial judicial este, para que él vea las condiciones en las que está su papá, y seguramente el doctor al verlo, pues se va a apiadar, va a decir, papá, déjame, te meto a un ancianato, te lo pago, no sé, te llevo a mi casa, bueno, en fin, el abogado pensó muchas cosas en ese sentido, ¿sabes? Y cuál sorpresa que el primero en entrar por esa puerta no muy grande, pues es el médico, y luego sigue este abogado que fue contratado por el doctor, y al final entra el actuario, el ancianito estaba así boca arriba con sus ojos cerrados, y él oye que alguien entra, entonces él abre sus ojos, y al primero que ve es a su hijo, yo creo que yo vi realmente la mirada y la faz de nuestro Señor Jesucristo en la mirada y en la cara de ese anciano, porque cuando este señor, este anciano, sobre esos cartones, voltea a ver a su hijo, empieza a derramar unas lágrimas que caen por la comisura de sus ojos, pero no hacia abajo, sino lateralmente, porque él estaba boca arriba, y su mirada, su mirada Gaby, era la mirada de Jesús, es decir, una mirada que más que mirar, traspasaba, es una mirada que más que ver, parecía que concentraba la fuerza del universo, en una sola mirada, fue tan fuerte la mirada de este anciano, que fracciones de segundo Gaby, fracciones de segundo, volteó a ver al abogado, y volteó a ver al actuario, para después volver a voltear a ver a su hijo, y sobre la faz de este hombre, seguían cayendo unas lágrimas de tristeza, pero esas fracciones de segundo, fueron suficientes, para que el abogado, agarrara el expediente, hace cuenta que este es el expediente, y se lo pone en el estómago, el médico este, con una fuerza, así como, toma, paz, y el abogado se da media vuelta, y se va, cuelga decir que ellos, cuando recibieron esa mirada, se tambalearon del poder de la mirada, y el que si se sale, echando, pestes, padres y madres, fue el actuario, Gaby, no, 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 el actuario, al médico, esto de, mira, no sé qué tan fuerte sea la palabra, la más bajita que le dijo, fue, boludo, no sé qué, si se cual, asqueroso, y es más, lo amenazó, le dijo, día, voy a presentar una denuncia, por omisión de cuidados, y de este sumario, nadie te salva, y pero el tipo iba, no sabes, Gaby, lo que le sigue de enojado, muy indignado, y, no, es que anciano, trata de levantar su mano izquierda, muy, muy despacio, no, no podía, y en ese momento, su mano cae, y, pues el anciano, ahí terminó sus días, ¿no? Y nuestro señor, tiene los pies, a este hombre, que fue un hijo, tan ingrato, Gaby, pero tan ingrato, que el señor, levanta su mano derecha, hace una, una señal así, como, volteando su cara, su digno, su faz, lo mandan, a un lugar, tan lejos, pero tan lejos, que ni siquiera, me fue permitido ver, dónde, podía, empezar, sí, no lo pude ver, porque desde allá, hasta donde yo no podía ver, lo único que se escuchaban, eran gritos, gritos, tras gritos, creo que con estas dos experiencias, cerraré la parte del testimonio, respecto de, de esta experiencia, del cerro, Gaby, no sé si hasta esta parte, de la, de la experiencia, tú, tu esposo, o el auditorio, quisiera plantear, alguna duda, este, bueno, duda, no, más bien, a mí me gustaría mencionar, lo que dice, lo que dice, la palabra de Dios, en Lucas, 12, 47, 48, nos dice la palabra, aquel siervo, que conociendo, la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme, a su voluntad, recibirá muchos azotes, más, el que sin conocer, en sí, el que sin conocerla, hizo cosas dignas, de azotes, será azotado poco, porque todo aquel, a quien, se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho, se le haya confiado, más se le pedirá, palabra de Dios, te alabamos, te alabamos, yo quise mencionar, esta cita bíblica, que la encontramos, en Lucas, vuelvo a mencionar, capítulo 12, versículo 47, 48, donde también aquí, el señor, nos hace alusivo, al purgatorio, donde nos habla, que cuando ya conocemos, la voluntad de Dios, en este caso, a la ingratitud, de los hijos, hacia los padres, fíjate, Julen, el cuarto mandamiento, de la ley, de Dios, amar y honrar, al padre y madre, es el único mandamiento, que tiene promesa, de Dios, Dios nos da, una promesa, en la palabra, en la Sagrada Escritura, donde nos dice, donde nos dice, que aquel, que honra a su padre, expía todos sus pecados, fíjate, aquel que honra a su padre, ha expiado todos sus pecados, dice, y aquel que honra a su madre, tendrá larga vida, en la tierra, es el único mandamiento, de la ley de Dios, que nos dan, estas promesas, y así como tienen, esas promesas, se vuelve, por tanto, así decirlo, a una maldición, cuando somos ingratos, con nuestros padres, aquí en la tierra, entonces, esta, esta narrativa, que tú nos das, de este hombre, desagradecido, o sea, por algo el Señor, te dejó ver, todo el esfuerzo, que ese pobre hombre, había hecho, desde sus mejores años, hasta toda su vida, por darle el mejor estudio, a su hijo, por darle una carrera, por darle todo lo que tenía, imagínate, así lo pagó, entonces, imagínate, cómo se paga, la ingratitud, en la tierra, después de la muerte, y este, este médico, pues imagínate, tanto así fue su sufrimiento, que el Señor, ni siquiera te dejó ver, dónde terminaba el nivel, donde él iba a terminar, su purificación, o sea, estamos hablando, del purgatorio hermanos, o sea, no estamos hablando, del infierno, estamos hablando, del purgatorio, por gracia de Dios, estas almas se salvan, pero así será, su purgatorio, debemos de recordar, que hay almas, en el purgatorio, que no saldrán, incluso hasta el fin, del mundo, y nosotros, no podemos imaginar, cuándo será el fin, del mundo, no lo sabemos, no, hay almas sumergidas, en la purificación, que sí pueden ser, a lo mejor, atenuados, su sufrimiento, con nuestras oraciones, pero hay otras, que no, por justicia divina, no, porque la justicia divina, si se maneja, y la palabra de Dios, en Mateo 5, 25, y 26, nos dice, trata de ponerte, de acuerdo, con tu adversario, mientras vas de camino, con él, no sea, que te entrega, el juez, y el juez a la guardia, y te metan, en la cárcel, te aseguro, que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado, el último centavo, palabra de Dios, te la vamos a dar, amén, te la vas a dar, no vas a salir de ahí, hasta que hayas pagado, la última ofensa, la última mentira, la última deshonra, el último acto, de falta de caridad, yo te lo decía, Julen, en los videos pasados, los testimonios pasados, el ser humano, somos muy dados, a hacer juicios temerarios, a juzgar, a poner en tela, de juicio todo, bueno, bien decíamos, estos testimonios, eres libre de creer, o no creerlos, o sea, somos libres de creer, o no creer, porque la revelación privada, no es un dogma, pero el purgatorio, si es un dogma de fe, no, y entonces, yo he visto, que lamentablemente, mucha gente, que nos decimos católicos, que nos decimos, practicantes, pues somos dados, a insultar, a denigrar, a hacer juicios temerarios, no, o sea, a veces juzgamos, incluso estos testimonios, pero bueno, digo, bueno, que nos extrañamos, nos juzgan a nosotros, Julen, nos han criticado a nosotros, te han criticado a ti, que si por como hablas, me han criticado a mí, que por como hablo, este, que yo, que si soy una mala hierba, etcétera, etcétera, pero primero ya nos dieron con un latigazo, con la lengua, ya nos juzgaron, entonces, yo digo, todo eso, Julen, constituye un pecado grave, y todo eso nos lleva al juicio de Dios, y eso lo, va a salir en el juicio, o sea, todo sale en el juicio, que dice Mateo 5, 25, 26, no saldrás de allí, hasta que hayas pagado, el último centavo, o sea, la última deuda con Dios, y con el prójimo, por pequeña que sea, entonces tenemos que tener cuidado en esta vida, cómo vamos caminando, qué estamos haciendo, cómo tratamos a los demás, cómo hablamos mal del prójimo, este, cómo actuamos todo en la vida cotidiana, porque eso es lo que nos pone en la línea tan delgada, de ser o no ser santos, lo ordinario, Julen, lo ordinario, no los carismas, no los dones, no que si vas a misa diario, no que si te confiesas seguido, o sea, son herramientas, sí, pero lo que te otorga la santidad, son las virtudes de la vida cotidiana, y si esto nos falta, caramba, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿no? Bueno, yo coincido completamente con lo que tú dices, Gaby, mira, efectivamente, sí, yo cuando he dado mi testimonio, incluso en reuniones sociales, y eventos con personas, por supuesto que sí me han dicho mentiroso, mentiroso, me han dicho loco, me han dicho muchas cosas, ¿no? y yo pues, como te dije en repetidas ocasiones, yo no gano nada con mentir, yo ni siquiera estoy obteniendo un lucro con lo que yo comento, ni siquiera estoy, es más, de verdad, no busco reconocimiento, no, no, no espero, de esto, Ni reflectores, ni, no, ni hablar del tingo al tango, ¿no? No, 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 mira, si la gente de verdad le interesa el testimonio, ya está dado, está en tu canal, que lo escuchen, que lo vean, por supuesto que habrá ocasión de contestar preguntas, yo no tengo problema, miren, sí, vamos al contexto para ya finalizar con las dos últimas experiencias, en las que apelo a la comprensión de la audiencia y de tu persona y la de tu señor esposo, mira, recuerda que la del cerro fue la última, sí, previo a esa tuve dos, pero fueron posteriores a la de esa puerta o esa cueva de llamas, no, que me dejó supremamente impactado, que pa' qué te miento, yo sé, por ahí la gente me ha dicho que, ¿por qué tienes miedo? ¿por qué eres católico por miedo? Pues sí, papacito, pero ponte tú a ver lo que yo vi y dime si a ti no te da miedo, o sea, vívelo tú, o sea, platicadito, dame, cuéntame lo que quieras, pero, 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 pero ponte tú ahí y verás tú que de fácil no tiene nada, claro, o sea, por eso te decía que somos bien dados a juzgar y a poner todo en tela de juicio y a criticar y a, no, o sea, pero mira, Julen, este, una cosa es platicarlo y otra cosa es vivirlo, como son experiencias espirituales sobrenaturales, si yo estoy seguro de eso. No, es algo muy fuerte. A mí como me dicen, el purgatorio no existe, yo le digo, mire jefe, no crea, es más, no me crea a mí, de verdad no crea, pero sí acuérdese, que el purgatorio es real, es muy real, incluso cuando se me pone a mi gente necia, pero necia, que, que se hartan de necios, yo le digo, mire, acuérdese lo siguiente, y tómeme por loco, tácheme de lo que usted guste, de verdad hágalo, el día que usted esté en su presión particular, yo le doy un consejo, pida dos abogados, a la Santísima Virgen y a San José, aunque no les crea, aunque usted no crea en los santos, aunque usted, de verdad, hágalo, ya, cuando ve esa necedad, yo les digo, no más hagan eso, o sea, ya, si no me crees en el testimonio, si no crees en los santos, no sé, si no eres católico, me da igual, pero el día, que tengas juicio particular, porque lo vas a tener, claro, todo, sí, ahí, acuérdate que yo te dije, pide a San José, pide a la Santísima Virgen, que estén contigo, ahí a tu lado, porque el fiscal, o el ministerio público, que tienes enseguidita, es un tipo, que también lleva nota, de todas las cosas, que hiciste, y que no confesaste, o de las que no te arrepentiste, y él lo que quiere, es llevarte, a ese lugar de sufrimiento, que es mucho peor, pero mucho peor, que el foro de ahora. Sí, claro, o sea, todos vamos a enfrentar la muerte, y el juicio personal, y por eso precisamente, son estos, estos testimonios, para llamarnos a la reflexión, a nosotros mismos, para encaminarnos, en la santidad, y en reparar nuestros pecados, mira Julen, este la gente, sí muy fácil, dice, ay pues debería de ser por amor, y no por temor, sí yo lo sé, pero te voy a decir, en esta época Julen, la gente, lamentablemente, ya ni por temor, buscan a Dios, ya ni por temor, o sea, sabemos que una cosa, es el temor de Dios, que viene del Espíritu Santo, y que es el temor de Dios, pues no ofenderlo, no agraviar a Dios, ese es el temor de Dios, tener miedo de ofenderlo, pero el miedo al castigo, es otra cosa, bueno, pues la gente de esta época, ya ni temen los castigos de Dios, o sea, ya no creen, o sea, la gente ya no cree, ya no practican, ya no creen en nada, de lo sobrenatural, entonces, estas experiencias, como son fuertes, son experiencias sobrenaturales, o sea, experiencias de espíritu, o sea, espirituales, pues obviamente, pues no es algo cotidiano, a lo que estamos acostumbrados, todos los días, entonces, tú tienes una experiencia de estas, y obviamente, te vas a simbrar, te vas a acudir, y claro que da miedo, o sea, imagínate, conocer los castigos que hay en el purgatorio, porque es una forma de purificación, aquí lo acabamos de ver, en Lucas 12, lo vuelvo a mencionar, Lucas 12, 47, 48, habla del castigo, ¿no? Claro que hay un castigo, o sea, porque estos tipos de purificaciones, digo, no son fanfárreas, ni no son con bombo en platillo, o sea, tienes que purificar el alma de alguna forma, también aquí cuando estamos en la tierra, el sufrimiento, el dolor físico, son formas en las que nosotros podemos purificar, entonces, si no purificamos en la tierra, nos va a tocar purificar del otro lado de la muerte, y eso es lo que nos tiene que quedar súper claro en la conciencia, entonces, es fácil nosotros juzgar y decir, ay, no, este, que esto, no, 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 es que una cosa es decirlo, y otra cosa es vivirlo, ¿no? Entonces, pues sí, Yulena, pues sí, sigue, bueno, mira, te procedo a contar las otras dos visiones que fueron muy breves, cortas, por las razones que ya expuse, mira, estas dos siguientes visiones fueron completamente diferentes en cuanto a que las visiones comentadas con anterioridad, fueron generalmente con un paisaje de carácter nocturno, en esta ocasión era todo lo contrario, eran visiones bajo un sol ardiente, un sol que tranquilamente te ponía la temperatura entre 40 y 45, y cinco grados, con un sol que no tiene la más mínima nube, en este caso, te cuento, con esta visión me di cuenta que hay dos pecados que solemos, solemos confesar poco, que es el pecado de la vanidad y el de la envidia, y esto me di cuenta, porque hace cuenta que había un, otra vez una especie de llano grandísimo, grandísimo, yo te puedo decir que incluso el piso, si bien era de tierra, no tenía catuños, no tenía piedras, no tenía nada de eso, pero había filas y filas y filas de mujeres, de tal suerte que tú imagínate una fila, diez mil mujeres, atrás de ellas otra fila, diez mil mujeres, atrás de ella otra fila, diez mil mujeres, y así cuenta hacia atrás lo que tú quieras, y luego había un camino que el color de la tierra era diferente, y frente a esas diez mil mujeres, había otras diez mil mujeres, frente a frente, separadas por un camino de unos tres metros de ancho, cuatro máximo, todas frente a frente, las mujeres estaban en su gran mayoría completamente desnudas, desde la segunda fila hacia atrás, las más cercanas a esta especie de camino, ya tenían una especie de túnica, pues de un color, ¿qué te diría yo? Entre azul claro, tirando a blanco, como igual te repito, como un tipo de bata de hospital, pero que no les permitía, no les permitía cubrirse la cara, de tal parte que ese sol ardiente, ese sol tan quemante, tan, créeme, quemante, porque las mujeres estaban más y más y más alejadas de ese camino, estaban quemándose en su piel, entonces me percato que las mujeres que estaban frente a frente, se estaban pidiendo disculpas unas a otras, porque en muchos casos, madres habían robado o le habían quitado el novio, a las hijas, hermanas que le habían quitado el novio a la hermana, amigas que le habían quitado el novio a la amiga, muchos motivados obviamente por la lujuria, pero otros muchos motivados por el decir, yo se lo puedo quitar, yo puedo hacerlo, y lo hacían con el dolo de que la amiga, la hermana sufriera, o decir, oye mira, me metí con tu novio, o mira, me metí con tu esposo, aunado a ello, también vi que se pedían muchas disculpas, porque, y perdón, yo no pretendo ofender a las mujeres, pero pues se tiraban mucho unas a otras, porque a ti te falta gusto, porque no tienes gusto, porque tienes las caderas planas, porque no tienes piernas, porque no eres alto, porque eres gorda, pues bueno, o sea, porque sí, porque no, es más, incluso tuvieras una mujer guapa, para la amiga, para la compañera de la oficina, era una gorda, era una golfa, era lo no sé qué, era bueno, era de todo, ¿no? En esa visión, empieza precisamente a ceder, cuando yo empiezo a mirar hacia las filas de más atrás, y ya no solo empiezo a ver mujeres, que se quemaban por ese sol ardiente, sino que ya eran comidas, por una especie de gusano, que entraba por la boca, y salía por sus partes íntimas, y se repetían en ciclo, y en ese momento, yo esa visión, simplemente la detuve, ya no pude más, o sea, ya dije, y aparte como estaba recién, que habrían pasado, ni mes y medio, de la experiencia de esta puerta, de llamas negras, pues no, yo ya, ya no quería que eso, sino salir de la ratonera, ¿no? Bien, pasaron, ¿qué te gustan? Calculo yo que unos 20 días, probablemente unos 25 días, y de nueva cuenta, me toca ver, ahora sí, una especie de desierto, donde las dunas, no eran propiamente arena, eran una especie de insectos, y recuerdo, que de nueva cuenta, había una división, de un camino, y en las dunas, más cercanas al camino, estaban los religiosos, y por religiosos, entiéndase, el sentido multíguco, y más amplio, de la palabra, no solo católicos, había hindús, había tibetanos, había mujeres religiosas, había, no sé, por ahí me puse a investigar, que había unas mujeres, que no identificaba, precisamente, cuál fuera su religión, no, como que algunas, pues las islámicas, las reconoces fácilmente, por ese tipo de, purga o túnica, no sé cómo se llame, que usan, hay otras, con otro tipo de vestimenta, no sé si les llaman, brama kumaris, algo así se llaman, pero bueno, el caso es que, los más cercanos, a este camino, estaban siendo, carcomidos, por esta especie, de insectos, y pero lograban, tener su cabeza, cuando menos, de fuera, cerca al camino, los más alejados, estaban completamente, nadando, entre esos insectos, y para mi sorpresa, yo tengo, la visión de frente, las dunas, del lado derecho, las dunas, del lado izquierdo, y el camino, de frente, con ese sol ardiente, o sea, es un desierto, tremendo, ¿no? Cuando el camino, empiezo a ver, que al fondo, tiene una especie, como de subida, de frente a mí, y no obstante, pasados, unos cuantos minutos, empiezo a ver, al margen, de la luz del sol, una luz, entre azul, y dorado, y, y empiezo a ver, que viene bajando, de nueva cuenta, la Santísima Virgen, con sus manos así, en forma de oración, pero, casi enseguida de ella, venía, venía San José, lo recono, porque él cargaba su báculo, con, con estas flores, que son muy, este, son lirios, ¿no? me parece, los que cargan. Sí, es correcto. Ellos dos venían casi caminando, y de bajada, por el camino, pero me llego a percatar, que atrás de ellos, venían una, pero un buen, de santos, que yo reconocí, pues por las estampitas, por las imágenes, por lo que quieras, pero mira, solo por nombrarte, algunos de los que vi, este, mira, reconocí al padre Pío, de Pietrangina, reconocí a San Juan Pablo II, reconocí a San Juan Bautista, a él lo reconocí en especial, porque, pues sí, está vestido con una tira, no se cuenta que es como una tira de camello, que hace una especie de falda, y el peco prácticamente libre, ¿no? Y el faldón llega un poquito, un poquito arriba de las rodillas, y él, él iba aventando agua, a derecha e izquierda, ¿no? Así aventaba agua, así aventaba lirios, este, la Santísima Virgen Oración, y las personas que llegaban a recibir o lirios o el agua del San Juan Bautista, o curiosamente gotas de sangre de Santa Rita de Casia, porque sangraba de la frente, y hay un santo mártir mexicano, San José Sánchez del Río, él sangraba por los pies, para la gente que no sepa, él un mártir que, que lo torturan, pidiéndole que renuncie a la fe, y los pies le son navajeados, de tal suerte que, que él cuando caminaba, su sangre alcanzaba las dunas más cercanas, y estas personas que bien recibían el agua, los lirios, algo de oración y tal, salían de la duna, se subían al camino, y empezaban a caminar, hacia el sendero, por donde había bajado la Virgen, con estos santos, como cuántos santos eran, yo calculo que fácilmente eran, pues que te gustan unos, 30, 50 santos, que yo haya reconocido, porque en los anales, después de la historia católica, de la historia de nuestra iglesia, pues también hay muchos santos, que probablemente al día de hoy, por el transcurso del tiempo, no recordemos, o no están presentes, pues, pero ahí estaban, ¿no? ¿Qué otro santo yo reconozco? ¿San Martín le corres? Sí, yo veía San Martín, es inconfundible, o sea, uno de los pocos negritos, que andaba por ahí, este, incluso había un santo, fíjate, que parecía así medio hindú, otro santo, que parecía así como medio asiático, reconocí a una beata, que es Ana Catalina Emmerich, reconocí a Santa Teresita del Niño Jesús, reconocí a, y ahora verás, ¿a quién más? Es una santa también muy reciente, porque de hecho de ella hay hasta fotos, pero bueno, reconocí varios, y bueno, pues, básicamente yo creo que con esto doy por terminado los testimonios que yo vi, pues, es mi testimonio, quedo abierto a las preguntas, al diálogo, Julián, es lo objetivo, no, 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 no para que esto se vuelva, el que no te creo por esto, no te creo por lo otro, no, no, aquí lo que, lo que tratamos es de ser concretos en la fe, y el que, el que no le, mira, honestamente y sin ofender, pero el que no le guste, pues que no entre al canal, ¿no? Porque a veces también nada más buscan tergiversar, atacar, a veces son protestantes, entonces, bueno, el que no le guste, pues ahí está la puerta muy ancha, hay otros canales para pelear, ¿no? Pero aquí, pues evangelizamos, y ahora sí, como dijo, como decía el padre Pío, el padre Jorge Loring, ¿no? O sea, los que no creen en el infierno o en el purgatorio, ya se morirán y ya lo comprobarán, o sea, ya se darán cuenta ellos por sí mismos, ¿no? Pues sí, otra cuestión que valdría mucho la pena resaltar, al margen, retrotrayéndome un poquito a la experiencia del cerro. Quiero recordarte que si alguien me pregunta a qué huele la misericordia, yo me atrevo a decirte que huele a mandarina y a tierra mojada, porque en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, pues se ríe, ¿no? Por la forma en la que este militar le pide un beso a la Santísima Virgen, salía un olor a tierra mojada y a mandarina, que dices tú, pero es que esta misericordia es como si se impregnara por todo el ambiente y se fuera extendiendo más, 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 y cada vez más porque, pues es que el Señor es todo amor, es toda dulzura, Cristo, nuestro Señor, no dimensionamos su grandeza. Es más, tú voy a ser sincero, yo si no es por las oraciones que hago de Santa Brígida, ni siquiera hubiera estado tan consciente de cuánto es lo que sufrió nuestro Señor durante la última cena, su muerte en el calvario, o sea, tú sabes lo que es recibir, cinco mil cuatrocientos ochenta azotes, y luego encima casi prácticamente sin músculos sobre esa santa cruz, y lo único que lo tenía atado a esa cruz era el amor, porque no hay otra forma de la que un cuerpo humano pudiera estar soñado ahí, o sea, son reflexiones que la gente tiene que hacer, todos, hombres, mujeres, dependientemente de la religión que profesemos, estas reflexiones hay que llevarlas al tema de la vida espiritual, y bueno, estoy abierto al diálogo, ¿qué quieren compartir? ¿qué les gustaría comentar? Pues creo que todo está muy interesante, muy importante, y como tú dices, no falta el sarcasmo, no falta la burla, pero ahora sí que del que se burlan, o del que se quieren, ahora sí que mofar, es de Dios, porque ahora sí que nosotros somos instrumentos, estamos dando nada más, una apertura a toda esta enseñanza, se puede decir, y principalmente a temer, a no ofender a Dios, entonces sí necesitamos ir viendo esa parte tan importante, como tú comentas Julen, y agradecemos tu tiempo, agradecemos ahora sí que hayas dado este, tiempo tan valioso de tu trabajo, de tu familia, de todo, ahora sí que tu, toda tu organización personal, y ahora sí que esto es para gloria de Dios, como tú lo dijiste, y enfatizaste desde un principio, todo esto es para gloria de Dios, y que esto ayude a las almas de las personas, y a las almas del purgatorio. Y también decía Santa Bernadette Zubiru, mi trabajo es informar, más no convencer, entonces pues, cada quien es libre, ¿no?, de creer o no creer, Julen, yo te quiero preguntar, ¿puedes describirnos físicamente cómo viste a San José? Hijo, San José es un hombre maduro, yo calculo que estaría entre los 35, 40 años, es, era alto, fornido, su tono de piel es, como de una persona, que sí estuvo trabajando mucho tiempo, bajo el sol, según entiendo, él hacía obra de carpintería, pero ocasionalmente también hacía reparaciones, en casas o lugares así, y el sol de la localidad, pues me imagino es muy intenso, no tenía el cabello muy largo, tenía una especie de partidura en medio, que le llegaba a cubrir los oídos, pero no bajaba más de eso, sí tenía una especie de barba, a candado, obviamente, vuelvo a decir que, que es muy, muy, muy parecido físicamente a nuestro señor, y nuestro señor, pues es una mezcla de la Santísima Virgen, ni de rasgos físicos de San José, claro que nuestro señor es, es muy atlético, él es muy atlético, es alto, yo pienso que anda entre un 80 y un 85 fácilmente, pero sin un solo gramo de grasa, y fuerte, ¡gárbaro! ¡No, no, no! ¡Qué fuerza! Cuando yo vi que cargó al primero hombre del testimonio, aunque ya te digo que andaba entre los, así como tu servilleta, entre los 130 kilos de Rocky, más pesados que yo, y él lo cargó, pero mira, como, pues que, no, estás hablando de gente, ¿qué te puedo decir? la santidad de ellos es, es brillante, es San José, sí, es perfecto, es Dios, obviamente, sí. Y si, incluso yo te puedo decir, por ejemplo, San Juan Pablo II, siempre lo vi con el báculo, que él solía usar mucho, pero mucho más joven, tampoco, hecho un chavalo, ya lo vería yo como de unos 50 años, un poquito más, pero su andar ya no era el de sus últimos años, él iba incluso dando la bendición, igual que el Padre Pío, iban dando la bendición, Santa Rita de Casia, en lugar de dar la bendición, trataba de abrir sus manos, y tocar las dunas, Santa Teresita del niño Jesús, ella iba como en oración, haciendo oración, pero sí se detenía sobre algunas de las personas, y ahí hacía un poquito más de oración, San Martín de Porres, que venía él con su atuendo, propio de la religión, vaya de la, vaya de la congregación a la que él pertenece, él, no sé si han visto imágenes de él, en el, dominico, de los dominicos, él en el, se llama cíngulo, siempre traía un rosario, entonces él sacaba su rosario, y hacía poquita oración, sobre algunas de las personas, y para afuera, y la ropa de San José, Julen, ¿cómo viste su ropaje? Era una túnica, era una túnica sin costuras, era una túnica de una sola pieza, con manga más o menos, como un poquito abajo del codo, cuelga decir que ellos no se sentían afectados, por ese sol abrazador, ni el camino ardía, como ardían esos insectos, que estaban ahí, o sea, ellos no, no tenían esa afectación. ¿Qué color era la túnica de San José, Julen? Blanca. Blanca. Julen, yo tengo otra pregunta, sobre las mujeres que viste, que estaban obviamente, por los pecados, de robarle el marido, el novio, a las demás, pero también viste, que era por pecado de vanidad, por la inmodestia, por las cirugías plásticas. sí, y por la ofensa, la ofensa, es decir, pues a ti quién te va a pelar, si ni senos tienes, a ti quién te va a ver, si mira, no tienes piernas, eres una no sé qué, bueno, y luego sobre todo, las competencias, que se hacían entre ellas, por lo, sí, una rivalidad absurda, de que, por ejemplo, que si una tenía un novio muy guapo, se lo voy a quitar nomás, porque es guapo, ni siquiera dijeras tú, bueno, porque quiero tener una vida en común, porque quiero, este, no sé, no, no, todo eso era motivado, por, por envidia, por celos, por avaricia, por codicia, por envidia, por, por maledicencia, este, vuelve a decir que, si tú me preguntas, si, si los pecados tienen color, yo me atreveré, que sí, porque en las personas, que vi, que estaban, entre esas, filas de mujeres, por el tema de los celos, alrededor de su piel, tú veías una tonalidad amarilla, macilenta, y, sobre los envidiosos, una piel color verdosa, sobre todo envidiosas, porque eran mujeres, pues, no, y, y bueno, yo les pido perdón, a las mujeres, que lleguen a escuchar mi testimonio, que yo, pues, no tengo nada en contra del sexo femenino, ni mucho menos, es decir, pues, yo mismo estoy cansado. nada más estás diciendo lo que viste, ¿no? Lo que Dios te mostró. Sí, nada más. Julen, ¿pudiste ver este, o percibir algún aroma? O sea, que el pecado tiene aroma. Pestilencia, o eso no se te mostró. No, Gaby, la verdad, no recuerdo. Sería mentirte, no recuerdo. Y otro. Es que, es que más que nada, también me iban muy, muy vinculadas, pero a la burla. ¿Ves? O sea, por ejemplo, la mujer que tenía buen busto, pues, se burlaba de la que no tenía. Y, pero la burla era llevarla al extremo, ¿no? Porque también cuando competían entre ellas, eso mismo le reclamaban al varón por el cual se peleaban, ¿no? O sea, pero pues, ¿cómo te gusta esta si ni senos tiene? Ajá. O ¿por qué te gusta esta si ni pompis tiene? No sé cómo decirlo de una manera que no sea... Ofensiva. Pues, ofensiva, ¿no? Certo. Entonces, sobre todo la burla, la burla, la envidia, los celos. La rivalidad. Incluso me atrevo a decir que es una especie de avaricia, ¿eh? Porque es codiciar. La codicia. a esa persona, a esa persona, pues no necesariamente por razones monetarias. Entonces, esos son pecados que yo vi. Entonces, pero bueno, o sea, lamentablemente, pues estaban en ese lugar, con un solo abrazador, purgando ese tipo de pecado que, fíjate que ahí igual solamente te pudiera resaltar de una sola mujer, que fue de las que yo vi que más rápido salió de esas filas, porque de nueva cuenta, brevemente sobre, sobre su frente, alcancé a ver que si bien no se confesó formalmente hablando, cierta ocasión sí fue el Santísimo, y se acusó ante el Santísimo de haber sido envidiosa, de haber sido eso. Entonces fue de las que ¡pum! O sea, más rápido salió de las filas, pero te digo, esa visión junto con la de los religiosos fue breve, porque pues estaba reciente la otra experiencia, ¿no? Sí, claro. Y Gaby, pues ahora sí que no queda más que contestar las preguntas. Sí, este, bueno, pues digo, era una zona donde también se veía la vanidad, este, reflejada, ese pecado tan grave, que a veces lo pasamos por alto, y que no, y que muchas veces no sale en el confesionario, y entonces son pecados que se van omitiendo, y que también eso nos puede acarrear un purgatorio muy doloroso, ¿no? Y también me llama la atención eso que dijiste, de que veías como les entraba un gusano por la boca, y les salía por la zona vaginal, eso me sorprende mucho. Bueno, eso ya eran las últimas filas, y fue ocasión por la cual yo mismo, ay, ya no quería seguir viendo más. Entonces, pues sí, es eso lo que puedo comentar, Gaby. Y no obstante, reiterarle a las personas que, que de nuevo en cuenta consideren esto, yo no soy santo, yo no soy vidente, yo no tengo dones, no soy de verdad, una persona que está en el camino, y que lo único que le pide a Dios es misericordia, y nada más, o sea, nada más, no, no, no esperen de mí algo diferente, porque no lo soy. Es un signo bueno para nosotros, cuando estamos en el camino de Dios, la persecución siempre nos va a acompañar, cuando somos servidores, de alguna forma, en algún apostolado, tú con este testimonio que estás dando, le estás dando un servicio a Dios, gloria a Dios, y con esto muchas almas se acercarán a Dios, muchas evitarán el purgatorio, muchas rezarán por las almas del purgatorio, entonces, es un signo de que, muy claro, de que somos perseguidos, y gloria a Dios por eso, Jesús dice en su palabra, recuerden que si el mundo los odia, a mí me odio primero, entonces, pues bueno, el ser odiados y perseguidos, pues gloria a Dios, porque es un signo que estamos en el camino correcto. Muy bien, yo en todo caso, perdón César, te quité la palabra, disculpa. No, no te preocupes, no, nada más como tú dices, simplemente son enseñanzas en las cuales tenemos que ver que, el pecado es palpable, el pecado está a la vuelta de la esquina, y tenemos que estar siempre preparándonos, estar ahora sí que agarrados bien de la mano de Dios y de la Virgen, y ahora sí que, como tú dices, obviamente nadie es santo, pero estamos en ese proceso de lograr la santidad, de ser como el varón perfecto, entonces, dentro de todo eso, no nos sientamos como excluidos, sino al contrario, incluidos con Dios, ¿por qué? Porque Dios vino por los pecadores, no por los justos, entonces, dentro de eso, Dios lo que quiere en nosotros como gente de pecado, es esa santidad, y creo que esa conversión, la vamos a ir logrando paso a paso, no es fácil, pero tampoco es difícil, es un proceso en el cual que, como tú dices, estamos picando piedra, y sobre eso es lo que más importa, Dios ve nuestra intención de querer ser santos. La misericordia de Dios está al alcance del que la quiere y del que la pide, así es, ahora, esto también quiere decir que, aceptar a Dios, a Cristo, nuestro Señor y Salvador, como Redentor, es el primer paso, incluso si no tienes fe, no importa, Él pone la fe, tú solamente pon las ganas, eso es todo, yo no puedo dar, tampoco, tampoco, sabes, hay algo que quiero evitar, y ustedes lo retomaron al inicio de esta entrevista, ¿no? Repetir, repetir, repetir los testimonios, puede llevarnos al extremo, de que la persona, como en este caso, que fui yo, después pueda variar detalles, que es algo que, precisamente por el tiempo que ya ha transcurrido, y el tiempo en el que yo decidí, pues, en hacerlo público, es, yo creo que debe resaltar, que cuando el testimonio quedó definitivamente bien plasmado, se remitan a Él, y solamente sobre Él se plantean las preguntas, porque de otra forma, estarlo exponiendo, 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 va, va a convertirnos en, en ya ponerle elementos que realmente no acontecieron, entonces, iba la pena que la gente, pues, si lo veo en tu canal, y de tu canal lo quiera compartir, y de ahí, pues, sacar el mejor provecho posible, pues, que se haga, que así sea, ¿no? Y como te dije, si alguien tiene preguntas y dudas legítimas, verdaderamente, bien intencionadas, sobre todo, ¿no? Sí, pues, bien intencionadas, con la intención de crecer en la fe, yo con gusto, ustedes me, vuelven a, nos ponemos a coordinar día y hora, y, respondemos esas preguntas que hayan dejado la gente ahí en los comentarios. Sí, en tanto, vuelvo al punto, que no sean ofensivas, ni, ni hacia mí, ni hacia nadie, ni hacia el canal, ni hacia la vecina, muchísimo menos hacia el Señor, no voy a permitir, desde luego, que, que se ponga en tela de juicio, la, la, la virginidad de María, el, la, la santidad de San José, eh, no, no, o sea, no lo voy a permitir, porque yo estoy convencido, de que, ellos son santos, no, no podemos humanizarlos, ellos no, no tuvieron, verdaderamente, ninguna, de las, pues, de los, apegos, que nosotros hoy por hoy tenemos, ¿no? Sí, así es. Entonces, si, si en tu canal, hay apertura, y la gente, pues, quiere, resolver dudas, y temas, al menos de mi experiencia, con todo gusto. Yo, todo será en torno a tu experiencia, nada de que esto, que el otro, que, o sea, también, yo les exhorto a que demos ese testimonio, o sea, más si decimos que somos católicos, eh, de dejar de estar ofendiendo y agrediendo, porque todas esas personas que ofenden o agreden, son bloqueadas, ni siquiera se les da réplica, entonces, porque nuestra finalidad no es polemizar ni pelear, nuestra finalidad es la evangelización y la salvación de las almas, entonces, si un pecado nos llevaba a llevar a otro, pues, entonces vamos a caer y nos vamos a enganchar y vamos a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, si los exhortamos a que, si tienen preguntas en base a la experiencia de Yulen, también las dejen en los comentarios, nada más, de ahí en fuera, otra cosa no, y si quieren, este, llevar el testimonio a más personas, pues, compartanlo, digo, o sea, ¿por qué el afán de andar del tingo al tango? O sea, ya está dado, ya está aquí en el canal, ¿por qué evitar que se ha conocido el canal Epifanías del Purgatorio? ¿por qué? ¿dónde el afán? ¿no? Entonces, por favor, den a conocer el testimonio, está aquí en el canal, los invitamos a que se suscriban, es gratis, y que se suscriban, y que compartan, que nos dejen un like, y que, bueno, y que activen la campanita, para que puedan, ustedes en un futuro, darse cuenta de todos los videos que vamos subiendo, y pues Yulen, yo por mi parte, te agradezco el tiempo, que te has tomado para la evangelización, para Dios, para las almas, para platicarnos tu testimonio, y también les pido, encarecidamente, oración por Yulen, por su familia, por sus necesidades, todos necesitamos esa oración, y también, pues no se olviden de rezar por nosotros. César. Que así sea. No, pues simplemente agradecerte, por lo que comentábamos Yulen, tu tiempo. No, pues a la hora. Simplemente, ahora sí, como mencionabas, ¿no? Todo es para la gloria de Dios, y no se puede poner en tela de juicio, la santidad de San José, ni de la Virgen María, ¿por qué? Porque ellas son motores, o ellos son motores, de la evangelización, ellos son motores, también para nosotros, como cristianos, y debemos de seguir a su Hijo Jesucristo, que es lo más importante. Ah, claro. Y capitan mucho por nosotros. Y no echar en saco roto, esto que Dios nos ha regalado, que es para la salvación de nuestras almas, y exhortarlos a que sigan rezando, por las almas del purgatorio, que no canonizamos a nadie, que sigamos ofreciendo todo por ellas, porque un día también nosotros vamos a estar en el juicio personal. Yo creo que sí. Y verdad, y quién sabe cómo nos vaya después del juicio, entonces vamos a necesitar oración también. Que así sea, pues yo les mando un fuerte abrazo. Ustedes me dicen si hay dudas de la audiencia para coordinar un día de preguntas y respuestas. Agradezco las oraciones y los buenos comentarios del auditorio. Me motivan mucho, sí tengo que ser sincero. Y pues agradecido con Dios y con todos ustedes. Les mando mi bendición. Amén. Igualmente, Julian, un abrazo. Que Dios los bendiga. Y cerramos con una oración. Con una oración, Julian. Claro, claro que sí. Nos ponemos en la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que agradecemos Espíritu Santo por habernos iluminado. Bueno, agradecemos a todos los que vayan a escuchar este audio y video para que sea para gloria de Dios y que estos testimonios que son de tu agrado, Señor, haya la conversión de varios y principalmente también haya también amor hacia ti. Te lo pedimos. Que así sea. Amén. Amén. Dios te salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desrestrados hijos de Eva. A ti llamamos y bien viniendo en este valle de lágrimas. Vea pues, señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosísima, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que somos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues que damos en Dios nuestro Señor, en su santa compañía y paz. Que así sea. Bendiciones para todos y que damos a la orden. Amén. Dios con ustedes. Y viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Dios te bendice. Amén. Igual. Bye. Hasta luego. Amén.